Muy buenos días aventureros Bueno, la reportera que se calde el agujero Si Tengo la gafa que madre mía Ayer alguien me la pisó y el tornillo de aquí se ha torcido un poco y va un poco de lado la gafa Pero bueno A ver si veo un sitio de gafas y me la enderezan Porque me da miedo tirar y partirla ¿Ah, se viene a caer? ¿Qué? Un buen río ahí Hoy vámonos Hoy vámonos Hoy nos vamos a Portugal A Portugal Nos vemos a Fala Portugués A Fala Portugués, ¿no? ¿Cómo se dice Blas? Fala Portugués Yo tú Fala, yo nada, tía Así que nada Nos acompañáis hoy A Catalu A Catalu A Catalu ¡Pito! ¡Pito! ¿Qué le decimos a Samu? ¡Samu! ¿Qué pasa? ¡Espera! 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 ¡A ver si te vemos! ¡Nos vemos! ¡A ver si vamos a ir al Salto de Madrid con la familia y nos vemos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Hola, señora! ¡Venga! ¡Estefi! ¿Qué? ¿Qué platos te han puesto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué te lo intento? ¡Espera! 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 ¡Se les va a ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡No, no pula! ¡No pula! ¡Para ver! Oh Uy Chicos Nos hemos venido a la playa Son las 9 de la noche Y hay más gente que pelos Esto es una pasada Estoy aquí Medio arropada con la toalla porque tengo frío Si, frío Voy a grabar a esos Que están haciendo un fuerte Para que no pase el agua ¿Qué hacéis? Una barrera Una barrera Para que no venga el agua Para que el agua no nos inunde Que no se inundará En media hora Que llevamos aquí Ha subido Bastante, bastante el agua Como que estábamos aquí con la toalla Y me he tenido que ir para allá Ha subido muchísimo ¡Que viene! ¡Mira! ¡Aquí está el agua! Oh oh ¿Qué? No sé si aguantará la barrera Ahí pichón Pues la construimos más alta ¿Ya está? No estás en la altura ¡Más alta, más alta! ¡Más alta, más alta! ¡Más alta, papi! ¡No, pichón! Oye, no llega el agua, ¿eh? No Pues... No, pero llegará Tiene miedo Olivia, no tienes frío Tócale la nariz Tocale la nariz Ah Tú y yo era... ¡Ahhh! ¡He entrado! ¡He entrado! ¡Aquí! 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 ¡Joder! Ahora que me voy, va y viene la ola ¡Ha entrado! ¡Hay que reforzar! ¡Corre! 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 ¡Por aquí arriba, papi! ¡Arriba! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se ha parado! ¡Se ha parado! ¡Aquí! 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 ¡Corre! ¡Mira, mira, mira! ¡No, mira, mira, mira! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Viene! ¡Qué viene! ¡Olivia! ¡Qué viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡No estáis haciendo! ¡Que viene! ¡No viene! ¡Que viene! ¡No viene! ¡Que nos caen! ¡Daaaaaah! ¡Oy! 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 ¡Muy buenos días, aventureros! Eh... Sé que estáis teniendo dos días en uno, pero es que creo que estamos grabando súper poco y ayer, o sea ayer no puede cerrar el vlog porque estoy fatal tengo una migraña espantosa, desde ayer al mediodía me acabo de tomar un Enantium porque me los he traído por si las moscas me pasaba, por si me venía el dolor de cabeza esos tan fuertes que me dan y me acabo de tomar ayer me tomé un ibuprofeno porque pensé bueno, me tomé un ibuprofeno a ver si así pero no, me he dormido ahora mismo creo que son las 12 y algo y he dormido hasta las 12 desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía porque tengo un tal dolor de cabeza que es que no me podía levantar de la cama voy a hacer ahora, estoy en la cocina voy a hacer ahora unos espaguetis para la Leire ellos han ido a la playa van a mandar muertos de hambre y yo me quiero ir un ratito a la playa y digo, lo voy a hacer, lo voy a dejar hecho y así ya luego cuando venga pues ya los tienen hechos y ya me olvido de de estar cocinando y aquí va con esto esto es una una cocina de fuego y nos ha dejado a la mujer ahora ahora me encanta el fuego yo cuando tenga que reformar mi cocina me pongo fuego pero vamos ya llevaba ya llevaba tiempo que se lo decía a Jordi de cuando cambiemos la cocina me voy a poner el fuego y si, si me voy a poner el fuego pero vamos me gusta muchísimo más que el abitro es mucho más limpio el abitro por más que la rasco quedan los rebordes sucios no, no, no la abitro no es para mí ni de inducción ni de normal a mí me gusta el fuego y la comida a mí me sabe diferente me sabe mejor que no con abitro bueno no os he enseñado la casa bueno mirad esta es la cocina que es solo este trocito es solo esto no hay más cocina que esto diréis ¿dónde está la nevera? no hay nevera ahora la enseño esto es el comedor todo esto aquí tiene una tele pequeñita incrustada ahí en el hueco de la escalera aquí tenemos un baño pequeñito súper pequeñito no hay más es que no se ve no hay más que esto no hay más lo bueno que tiene este apartamento bueno apartamento es una casa esta casa es que tiene el ventilador este aparte tiene el aire acondicionado falta wifi para subiros los vídeos que los estaréis viendo ahora casi todos seguidos pues eso ¿veis? y de la cocina tiene aquí un pequeño patio ¿vale? que es así donde hay una lavadora aquí tengo la ropa tendida aquí hay una ducha que esto va súper súper bien porque cuando vienes de la playa pues directamente no tienes que subir a la casa y te duchas ahí y aquí bueno es un poco trastero lo tiene aquí la señora sus cosas la secadora y la nevera que está aquí ¿veis? la cocina está ahí y vienes para aquí la nevera y aquí bueno tienes sus sillas y sus cosillas pues esto es la parte de abajo de la casa mirad esto pues el comedor y luego la puerta de entrada es esta mirad y tenemos este patio también en la entrada mirad tenemos esto aquí vale y cuando entramos pues tenemos aquí las escaleras que suben a la segunda planta que bueno aquí hay tres habitaciones la de las niñas la de mi padre y la nuestra y aquí hay un baño aquí hay un baño con con su bañera que bueno está bastante bien hola que tal aquí está la habitación de matrimonio que bueno podéis ver que no he hecho la cama me acabo de levantar y está súper bien bueno tiene un armario aquí y no tiene más que esto es pequeñita vamos a mirar el huequecito que hay entre la pared y el colchón bueno y aquí está la habitación donde duerme mi padre que es una litera con también tiene un armarito aquí también tampoco no hay más que esto y aquí la de las niñas que es todo rosa y aquí tiene la cama y aquí la otra que aquí hay un armario pero no lo puedo hacer servir porque no puedo pasar y está medio roto y por eso tengo toda la ropa ahora mismo escampada porque la ley ya quería el bikini y no lo encontraba porque todo lo tengo ahí en la mochila y nada pues esta es la habitación de las niñas y esto pues el trocito de 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 pasillito y esto es todo lo que todo lo que es la casa que nos hace nos hace el apaño muy bien la verdad porque estamos aquí súper bien mira ya hierve el agua estamos aquí estamos aquí súper bien muy tranquilos hoy que es hoy que es domingo si no me equivoco voy perdida hoy que bueno ayer que fue ayer fue no el viernes el ayer que fue sábado esto se puso empezaron a venir porque la calle vale son un montón de casitas y no no había muchas o sea se veía todo persianas abajo todo cerrado y a partir de ayer fue algo alucinante fue algo flipante empezó a a llenarse bueno ya habéis bueno ya habéis visto hace un rato en el día de ayer la playa eran las nueve de la noche y estaba la gente como si fueran las doce del mediodía sentados en la playa petao se ha lleno todo increíble increíble a partir de ayer esto empezó a vivir para que me entendáis bueno pues nada voy voy a mirar ayer me acosté sin desmaquillarme muy mal funny tengo todo esto negro bueno pues me voy a cambiar mientras se hacen los espaguetis me voy a poner el bañador y me voy a acicalar algo y me voy a ir para la playa con estos que Olivia estaba histérica se puede decir histérica porque madre mía le encanta el agua y mira que está el agua de esta playa congelada congelada bueno voy a dedicar unas palabras de mi amiga Marisa ona enseñale esto a la mamá Marisa nunca vengáis a esta playa porque está congelada el agua congelada mira que sabes que yo me meto en aguas frías porque me gusta el agua fría y lo sabes pero para que yo te diga que esta agua está fría y no me meto es que está muy fría así que a Huelva prohibido venir porque no os vais a bañar sigo voy a ponerme el bañador y ahora nos vemos que eres tú mira que bonito mira así que eres el pobre boca la medusa la medusa está aquí papi cuidado que te pica hola soy el bom me duele saber que no soy nadie para ti que ya tú no pensaste en mí no 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 lo puedo entender no 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 tú me haces falta uh oh oh tú me haces falta un tro tú me haces falta mucho más tú me haces falta un tro yo me acuerdo cuando me arrasaba me besaba me decía que yo era tu negro me recuerda en esa tarde fría cuando nos cacharon te dio un caro blanco los suegros todo estaba suspenso tú y yo estábamos tenso lo que te mandaron padear era algo inmenso a veces pienso como te traté de nuevo cuando tú no me feo te veo casi yo muero de nostalgia porque ya no estás aquí porque sé que estás pensando en otro que no sé en mí nueva cara no se adora otro otro venga venga tú sola venga tú tú puedes ir para mí coge coge ya lo tenemos venga tira para atrás no coge ese pichón cógelo cógelo ¿cuántos pichón tiene? ¿cuántos pichón tiene? intento ¡bien! ¡ah! ¡oah! ¡lo he cogido! ¡y! ¿ese cuál es? ¿no? ¿cuál quiere? ¿ese? ¿quién quiere ese? ¿ese? pues venga ese venga del diario venga pues ya está vámonos venga al otro hasta luego a ver olivia ¡qué bien! ¡qué chulo! ¡hola! a ver le iré así ¡hola! no pasa nada 45 55 perdón yo he hecho 55 puntos ¡hola! 5 y 5 ¡dame, dame, dame! ¡pues súbete aquí como la tata! ¿te dan miedo de ir? ¡tés! ¡jajaja! ¡jajaja! ¡hola! ¡ah! ¿y ahora? ¡ah! ¡hola! 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 bueno chicos por el día de hoy ya hemos terminado vamos a a ver si dormimos que dios mío estas noches son eternas y nos acostamos súper tarde pero también levantamos súper tarde así que nada chicos que si os ha gustado este vídeo dejarnos un like suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y nos vemos en el próximo blog pesado